Con su venia, señora presidenta. Adelante, diputado. Desde este máximo recinto de la nación quiero saludar a todos los agricultores de este país que día con día, no importando las inclemencias del tiempo, nos llevan los alimentos a nuestras casas y en lo particular a los agricultores de mi distrito, con cabecera en Tepeapulco Hidalgo, quienes me hicieron la petición justamente sobre dos temas, rescatar al maguey y rescatar al nopal, elementos muy importantes, alimentos muy importantes no sólo para nuestra región, sino para todo el país. Y en este sentido ellos me recomiendan justamente que yo haga esta iniciativa que pretende agregar al nopal como un alimento básico y estratégico, dada su importancia en la alimentación de millones de personas, así como su relevancia en la economía nacional, en especial la economía para los propios agricultores. El nopal es una planta cactácea originaria de nuestra nación y México es el principal productor a nivel mundial y su consumo se extiende por todo el territorio nacional, por lo que se trata de un vegetal muy importante y que es consumido en una gran cantidad. La existencia y registro del nopal es milenaria, según estudios que se han hecho al respecto estamos hablando de más de nueve mil años y junto con el maguey, el maíz y el frijol prácticamente son los principales elementos de nuestros ancestros por muchos años y a la llegada de los españoles se le llamó nopal. México es centro de la diversidad de este género y tiene 68 especies endémicas, según lo ha reportado la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. No obstante, también hay que considerar que representa parte de la cultura, la historia y la identidad de nuestro país. Y bueno, para muestra no hace falta más que recordar las características de nuestro escudo nacional, que por cierto vemos justamente en nuestra bandera que está por atrás de nosotros y aquí en la parte frontal de donde les estoy hablando. Según la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, los nopales son una excelente alternativa para ser incorporados a la dieta diaria gracias a su bajo aporte calórico, su alta concentración de potasio, calcio, zinc, fosfato, fibra y magnesio, así como la importante cantidad de antioxidantes y vitaminas A, B, C y K. Se han explorado los diversos beneficios que el nopal puede tener para las personas que padecen distintas enfermedades, principalmente la diabetes, debido al contenido de polisacáridos y de otros fitoquímicos que logran disminuir justamente los lípidos en la sangre y que fortalece el sistema nervioso, circulatorio, digestivo y respiratorio. La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Real, con el apoyo y la cooperación interinstitucional y la vinculación que se tiene con los productores, como lo ha instruido el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, impulsa una agricultura sostenible, sostenible, incluyente y compatible con la conservación del medio ambiente. Y esto es muy importante porque se está promoviendo el uso de semillas nativas locales, así como el consumo de alimentos nutritivos sanos e inocuos al alcance de la población. Por ello, es bien importante este producto en la dieta diaria, que esté prácticamente en la canasta básica, porque un pueblo sano es un pueblo fuerte y un pueblo fuerte tiene que ser autosuficiente. Actualmente se registra una tendencia hacia el incremento de la producción del nopal, en gran parte impulsada por los descubrimientos de sus propiedades. Y el consumo per capita está por ahí de 7.4 kilogramos y su participación en la producción de hortalizas corresponde al 6.1 por ciento del total nacional. Con lo expuesto sabemos claramente que el nopal es de gran importancia para nuestro país, no sólo en lo alimentario, sino también tiene que ver con el aspecto económico, en la cuestión cultural y en la cuestión histórica. Esta iniciativa pretende exaltar todo el trabajo de nuestros agricultores, todo el trabajo de nuestra identidad nacional. Y por ello es bien importante el rescate del nopal, el rescate del maguey como plantas endémicas de este país. Les pido que tomemos esta importante iniciativa que fue producto de nuestros agricultores, principalmente de los agricultores del campo en Hidalgo. Es cuanto.